Padre Celestial, quédate con nosotros a lo largo de esta recarga de energía del mediodía. Es nuestra oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos, bendiciones, bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrino. Yo soy tu traductor, Francisco Haro, traduciendo para el pastor Andrew Enríquez. Bienvenido uno, bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía. ¿Alguna vez has escuchado este término? Pagar para purgar. Si no lo has hecho, permanece atento. Y si ya lo has escuchado, permanece atento. Estaremos abordando una serie de cosas a lo largo de esta presentación que son muy sorprendentes. Y uno de esos temas será que si los jesuitas acaban de confesar que ellos exterminaron a Abraham Lincoln. Hermanos, los jesuitas ahora están presionando para una nueva guerra civil aquí en América. Una revista jesuita también acaba de confirmar que los escritos de Ellen White son verdaderos. Y desde mi perspectiva, son inspirados. Y vamos a estar abordando estos hechos importantes. Y amigos, estén atentos, porque estamos al borde de otra gran crisis cumpliendo la profecía de los últimos tiempos. Ahora, a continuación, en la descripción de este video, yo publicaré un enlace de un video que cubrimos el diciembre 25. En ese video, yo puse la base bíblica tan firme como puede ser. Y eso habría sido la primera parte de esta miniserie de partes. Entremos directo en esto. Cuando la gente generalmente escucha el término guerra civil, normalmente piensan en grupos de personas que se enfrentan entre sí y la muerte es el resultado final. Pero eso es por una cara de la moneda. Pero, ¿alguna vez has considerado que la peste pasada fue en realidad una guerra civil en un sentido secundario? Te podrías preguntar, ¿qué significo? ¿Qué quiero decir? Bueno, cuando practicaron la peste pasada y la liberaron sobre la población, unas pocas personas infectaron al primero. Y de esos individuos comenzaron a infectar a otros. Guerra civil. Y la muerte fue el resultado final para millones de personas. ¿Al caso eso no fue una guerra civil en un sentido secundario? Si estás de acuerdo conmigo, eso significa que hemos estado en una guerra civil desde el 11 de marzo de 2020. Hermanos, cuando se anunció oficialmente la peste pasada. Te diré, la parte de emergencia ha pasado, pero chequen, todavía estamos bajo la vigilancia de la peste. Y recuerden que el líder de la OMS ha dicho que esperen la grande. Con una tasa de mortalidad de 75% en contraste con la peste pasada, que se compara tasa de mortalidad de menos de un por ciento de la población. ¿Al caso eso no será una guerra civil en el sentido secundario? Entremos directamente en esto. Hermanos, se le hizo la pregunta de Cristo, ¿cuál será la señal de tu venida y la del fin del mundo? Eso fue en Mateo 24 y el versículo 3. Y Cristo comienza a exponer en verso 7, habrá guerras, no solo guerras entre naciones, sino guerras civiles. Hambrunas, pestes, terremotos en diversos lugares, entre comillas, cambio climático. Versículo 8, el comienzo de dolores. Ahora, versículo 9, y luego la guerra se volverá contra el pueblo fe de Dios. Así que si vemos que hemos entrado en un tiempo de guerra civil, entonces, amigos, esperen. ¿Quién será el próximo objetivo? Yo te diré, el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, incluso los adventistas del séptimo día. Miren esto. Dice aquí, mitad de los americanos esperan una guerra civil en los próximos cinco años. Perdón, en los próximos pocos años. Ahí está, amigos. Y esto se publicó en 2021, 2022. Ahora fíjense. Ahora están haciendo una comparación entre Lincoln y Donald Trump. Entre su presidencia, como uno está siendo eliminado de la boleta, el día de hoy, como lo fue en 1860. Recuerden, yo cubrí esto. Brevemente, el martes pasado, sí. Cuando tuvimos la sesión de preguntas y respuestas, les dije que volvería. En 1860, el movimiento evolucionista ascendió y el partido demócrata pro-slavitud estaba en ruinas. Era el año en que Abraham Lincoln estaba en la boleta electoral hasta que los demócratas del sur lo expulsaron de la boleta. En lugar de intentar ganar la elección con persuasión, los demócratas del salud expulsaron a Lincoln de la boleta en 10 estados. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Lincoln se convirtió el primer presidente elegido con menos 50% de los votos. Luego estalló la guerra civil y el año siguiente, Abraham Lincoln fue asesinado. La historia siempre tiene manera de repetirse. Así que una vez que veas el candidato eliminado de la boleta, ¿qué vino después? La guerra civil. Ok, muy bien. Y por supuesto, la guerra se repite. Y no según el presentador de Fox News. No. No según el presentador. Yo te diré dónde. Lo dice la Biblia en Ecclesiastes capítulo 1, versículo 9. La Biblia dice, lo que ha sido, eso mismo será. No hay nada nuevo bajo el sol. Video 2. La historia siempre tiene una manera de repetirse. Anoche, tal como hicieron los demócratas del sur con Lincoln, la Corte Suprema de Colorado desterró a Trump de la boleta. El secretario electoral del Estado dice por qué. Yo creo que el panorama general, no importa si Donald Trump termina apareciendo fuera o dentro de la boleta, es el punto de cuán peligroso es para la democracia americana. No puedes salvar la democracia negando a los americanos el derecho a votar. No puedes encontrar a alguien culpable de un crimen que no han sido acusados. Y no solo colorado, pero ahora vemos el estado de Maine ha hecho lo mismo. No solo esos dos estados, mira esto ahora, dice, antes de que la Corte Suprema pueda opinar, otros estados pueden seguir el ejemplo de Colorado y Maine en buscar que Trump no esté en las boletas. están en marcha otros estados, Arizona, Nevada, Oregon, Nuevo México, Nueva York y Texas, el señor Saad, Texas, entre otros estados. Miren esto. Y ahora otros están diciendo que ha sucedido antes. Están conectando los enlaces, la gente del mundo. En la actualidad están promulgando el hecho de que la historia se está repitiendo. ¿Al caso, el pueblo profecio de Dios está durmiendo? Esto sucedió antes. Sucedió antes, en 1860. Tres estados del sur expulsaron a un hombre llamado Abraham Lincoln de estar en la boleta, pero aún así ganó la presidencia. Pero eso sucedió mientras América se preparaba para una sangrienta guerra civil con la pérdida de tres de un millón de vidas. Mi temor es que la forma en que estos políticos designados se comportan la noche en Colorado envía un mensaje muy malvado que es, hemos decidido quitarles a ustedes sus demócratas el derecho a tener opción de votar el candidato que usted elija. Y él pasará a decir que cuando eliminas el derecho a la gente a votar por un candidato en particular, esto creará una guerra civil algo peor que lo que ocurrió el 6 de enero la disque llamada marcha hacia la capital. La Corte Suprema americana debe poner fin a esto. ¿Por qué? Porque si eliminas el derecho de voto a la gente, los obligas a tomar otras medidas. Y lo que pasó el 6 de enero parecerá como algo pequeño a menos que recuperamos algún cierto sentido de perspectiva en América. Y ustedes saben que muchos americanos ya están alarmados. Y todo lo que necesitan es un gatillo, una chispa. Hermanos, en la década de 1860 tenían rifles de un solo tiro. Imaginan lo que la gente tiene acceso en este momento, armas semiautomáticas y otras municiones. Y eso provocará bajas masivas. No hemos visto nada. E inspiración, la palabra de Dios ha profetizado que sucederá. Y ahora, aquí es por qué esto es tan importante. Después de 1860 y 1863 en América, entonces hubo un estatuto artículo 14 de la Constitución americana que dice que los insurrectos no pueden postularse ni ocupar cargos públicos. Ese artículo 14 nunca se ha utilizado como una estatutica política para bloquear a otro candidato hasta ahora. Hasta ahora. Escuchen esto. Podremos terminar con muchos estados demócratas eliminando a Trump de la boleta. Y eso es por qué la Corte Suprema americana tiene que olvidarse de las vacaciones de Navidad. La Corte Suprema americana necesita pronunciar muy rápidamente sobre el artículo 14 de América de la Constitución algo escrito a la raíz de la guerra civil nunca jamás se ha utilizado con fines políticos jamás. Y amigos aquí lo tenemos. Así que tenemos estas películas que están saliendo con programación predictiva llamada Deja el mundo atrás. Y ellos en esa película hablaron de la maniobra de tres etapas para derrocar el gobierno de un país desde adentro. Y continúan presentando las dos primeras etapas. La tercera etapa es una guerra civil un colapso total. La gente peleándose entre sí. Y ahora están lanzando en marzo abril de 2024 otra película llamada Guerra Civil. Primera frase de parte superior dice la película ve que América muestra a América desgarrándose entre sí y con eso en mente mientras la gente comienza a ver estas películas. Ahora están aprendiendo que la forma ahora están aprendiendo en que la forma en que revoluciona el país y se logra un cambio es tomando armas. ¿Tomar qué? Tomar armas e ir contra los líderes que han sido los instigadores de tu opresión. los agitadores de tu esclavitud se avecina vendrá viene la hora. Eso es por un lado. Hermanos va a haber personas que van a simpatizar con la presidencia y ellos van a decir ustedes están manipulando esta elección quieren controlarnos. Si eso no sucede en el periodo de tiempo de los sinvergüenzas y tiranos ¿sabían ustedes que ellos pagarán a actores para que vayan a estas ciudades y provoquen problemas y provoquen disturbios y provoquen disturbios civiles y creen agitación y derramamiento de sangre? Hermanos en una misma película llamada La Purga algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando La Purga existen varias series así como una serie de Netflix hay diferentes episodios y partes hermanos dice aquí la primera purga la película se desarrolla en qué ciudad se desarrolla en Nueva York la que está contemplando eliminar a Trump de la boleta electoral dice la película se desarrolla en la ciudad de Nueva York de Staten Island como sugiere el título se trata de la primera purga en los Estados Unidos que se realiza como un experimento para combatir el crimen y la pobreza la isla está completamente encerrada ¿acaso eso no suena familiar? ¿encerrado? para aquellos que eligen participar y aquellos que lo hacen usan lentes de contacto con una cámara incorporada durante la purga sigue diciendo y los purgadores los alborotadores se les pagará 5 mil dólares por permanecer en Staten Island además de recibir dinero adicional por participar plenamente en las próximas 12 horas todos los delitos son legales incluso el asesinato la violación legal pagar a las personas para que lleven a cabo la purga para crear disturbios civiles derramamiento de sangre ¿por qué fue eso colocado en una película llamada la purga? en nuestra próxima parte de esta miniserie voy a compartir con ustedes cómo el decreto de la muerte también es una purga para el pueblo de Dios en los últimos días pero estad atentos para eso no puedo cubrir todo en un centón escucha ahora ¿por qué se colocan estas cosas en una película? yo te diré amigos porque el arte imita la vida la vida imita el arte y en segundo lugar están sembrando las semillas dicen si quieres un cambio recuerda estamos tratando de votar para traer el cambio pero ellos entre comillas están manipulando las elecciones nuestra única opción que nos queda es tomar las armas y crear una revolución eso es lo que viene ojalá pudiera decir más sobre eso miren esto amigos en este segmento voy a poner el dedo del aportista sobre el papado miren esto esto sucedió antes sucedió antes en 1860 10 estados excluyeron a un hombre llamado Abraham Lincoln de estar en la boleta ¿cuántos estados? 10 estados del sur prohibieron a Lincoln de estar en la boleta ¿por qué es eso necesario repetir ese video y enfatizar? porque está bien documentado que los jesuitas estuvieron detrás de la guerra civil estadounidense en la década de 1860 está bien documentado así ¿quién podría estar detrás de las cortinas sembrando las semillas para la próxima y tal vez última guerra civil en América y luego a nivel mundial? yo te diré los mismos jesuitas de Roma y aquí en este segmento te lo voy a demostrar y aquí es por qué debe de ser comprobado para que la gente pueda entender que no es negro contra blanco en estos últimos días digo contra pobre ¿por qué? porque están poniendo a estas personas en contra de sí guerra civil sí destrozando la sociedad un caballo de Troya escúchame ahora el papado controla los mercaderes Apocalipsis 18 versículo 2 versículo 3 esto debe decirse ¿por qué? porque ellos van a hacer todo lo posible para cerrar plataformas como esta para silenciar la verdad así que por favor compartan esto amigos ahí está incluso Abraham Lincoln dijo esto los jesuitas estaban detrás de la guerra civil él dijo los sacerdotes de Roma están en contra de nuestras instituciones nuestras escuelas nuestros derechos más sagrados nuestras libertades tan caras si el pueblo americano podría aprender lo que yo sé del odio feroz de los jesuitas ellos los expulsarían mañana de entre nosotros o los fusilarían como traidores eso fue Abraham Lincoln y él continuó diciendo yo sé que los jesuitas nunca olvidan nunca abandonan y como si Abraham Lincoln estuviera firmando su despedida dice pero a los hombres no debe importar de cómo y dónde muere siempre que muere en el puesto de honor y de ver eso fue escrito y publicado en el libro 50 años en la iglesia de Roma lo escribió Charles Chinicky ahora chequen esto este es un hecho documentado que los jesuitas estaban detrás de la guerra civil y de hecho estaban apoyando los estados del sur está claramente documentado Abraham Lincoln en ese discurso dijo en el discurso de Gettysburg él dijo que la guerra civil en realidad estaba probando los principios de libertad en América hermanos que poder odia las libertades americanas amigos eso es el papado los jesuitas eso ha sido escrito en su documento de encíclicas las encíclicas las encíclicas representan el documento de mayor autoridad de la iglesia católica romana Henry Kissinger pasó a afirmar que el propósito del papado es aplastar el protestantismo América protestante de ahí la guerra civil para poder lograr su nuevo orden mundial ahora todos miren atentamente aquí es donde la revista jesuita aparentemente confiesa que los jesuitas asesinaron a Abraham Lincoln e incluso también a John F. Kennedy dice a lo largo de su casi 500 años de existencia la compañía de Jesús los jesuitas han sido objeto de muchas teorías de conspiración los jesuitas han sido acusados de matar a Abraham Lincoln y a John F. Kennedy tremendo hermanos dice ahora desde sus orígenes los jesuitas han sido una organización internacional con hombres ubicados entre los poderosos y un fundador que dijo nosotros como jesuitas deberíamos de tratar de incluir los incluyentes teorías de conspiración sobre los jesuitas tratando de gobernar el mundo seguían apareciendo porque lo que estábamos haciendo se parecían mucho a eso y hermanos cuando lo analizamos ¿qué nos nos hace tan seguro? dicen ellos ¿qué no nos hace tan seguro de que no hay verdad de lo que estaban diciendo? hermanos esa es una confesión por parte de los jesuitas revista jesuita sí los jesuitas para apoderarse del mundo para aplastar las libertades ¿alguna vez has escuchado el viejo refrán que si parece un pato si camina como un pato si nada como un pato muelle como un pato es que probablemente es un pato vayamos a esto checa el titular dice la verdad incómoda detrás del jesuitismo dice el trabajo de jesuitas es en realidad gobernar el mundo ¿qué? gobernar el mundo dice aquí el trabajo de los jesuitas su objetivo es incluir a las personas más influyentes ¿qué? sí amigos se nos dice que eso fue escrito en el libro Gran Conflicto el trabajo de los jesuitas es que incluir los más influyentes está justo ahí Gran Conflicto ¿qué dice el Gran Conflicto? página 235 los jesuitas dice aquí los jesuitas se abren camino hacia los cargos de estado ascendiendo hasta ser consejeros de los reyes ¿con qué propósito? para dar forma a la política de las naciones lo dice la hermana White lo confirma en la revista jesuita por lo cual si muelle como un pato es porque es un pato continúa diciendo el objetivo de los jesuitas dice aquí uno de nuestros deseos es hacer lo que sea más conducivo a promover nuestro propio fin para el cual fuimos creados ¿y qué es lo que han hecho los jesuitas? mentir robar incluso asesinato todo esto fue hecho para promover el interés de la iglesia católica romana confirmando la palabra de Elena White en el libro Gran Conflicto ahora déjame darte un poco más así como personas incluyentes como reyes diplomáticos incluso líderes empresariales o obispos tienen el potencial de impactar la vida de más personas teniendo a los jesuitas teniendo a los jesuitas sirviendo como asesores los jesuitos funcionan como sus confesores a medida que la gente confiesa sus pecados a los sacerdotes los jesuitos ahora conocen sus secretos engañosos y ahora dice de manera similar usarán escuelas para entrenar a sus testaferros tal como se escribió en Gran Conflicto página 235 confirmando los escritos de Elena White ella fue de hecho estaba inspirada ella fue inspirada de hecho ok muy bien déjame darte más este es un protestante dice solo 10 años después de que se fundó la orden jesuita el conje agustino inglés predicó sobre los jesuitas dijo se difundirán sobre todo el mundo haciendo que sus príncipes diciendo que sus príncipes revelen sus corazones y los secretos que hay en ellos en algunos lugares los jesuitas serían acusados de ser espías para el Vaticano espías amigos escuchen ahora el hecho de que nuestros padres plenamente profesos toman un cuarto voto al papa y lo hacen en una ceremonia privada solo alimentó estas afirmaciones hermanos los jesuitas son espías puede ser eso confirmado dos testigos gran conflicto página 235 última oración espías segunda segundo testigo dice aquí la revista el economista escribió dice los embajadores diplomáticos americanos cuando van a una zona de guerra de quien reciben inteligencia de las monjas de la iglesia católica romana de los jesuitas tremendo hermanos tremendo tal como dijo Elena White ahora que tal con Julian Assange en el tema de Wikileaks si los cables publicados por el señor Assange porque crees que el hombre todavía sigue encerrado porque porque él expuso el Vaticano porque él expuso los complots draconianos americanos él expuso su agenda para controlar y esclavizar a las masas miren eso está justo ahí él expuso al Vaticano un tema de la agenda siniestro es por eso es que el hombre sigue encerrado volveremos con él en breve pero ahí está amigos ahí está confirmando dice sigue diciendo lo que se ha dicho de los jesuitas es una posibilidad que esas cosas sean verdad eso es una confesión hermanos esto es de la revista América que es una revista jesuita si la revista jesuita miren esto ahora y que es el título del papa el papa francisco papa francisco es un jesuita él dice el papa dijo si quieren entenderme miren a los jesuitas hermanos ellos intentarán silenciar y cerrar y cerrar a alerta adventista esa es la prueba del pato si padece pato camina nada hace como pato es por lo que es un pato los jesuitas son del infierno son del diablo mira esto ahora ahora tenemos los principales medios de comunicación que es lo que ellos están promulgando una guerra civil guerra civil rodeando a el presidente donald trump miren esto como rayos es que todos estos medios de comunicación están diciendo lo mismo te diré porque están leyendo del mismo guión chequen fuentes le dicen a abc news que ha habido una fuerte reacción a la redada contra los extremistas dicen que ha habido una fuerte reacción a la tasa de extremistas a las fuentes también le dijeron a las fuentes que ha habido una fuerte reacción de algunos grupos extremos en línea ha habido una fuerte reacción a la redada en foros extremistas incluido aquellos que estuvieron activos antes del 6 de enero estuvieron activos antes del 6 de enero incluyendo aquellos que estuvieron activos antes del 6 de involucrados en la insurrección de enero 6 antes del motín del 6 de enero algunos han estado pidiendo violencia incluso una guerra civil algunos de ellos se incluyen llamando guerra civil se están pidiendo violencia y guerra civil en todos los foros de línea este es el principal tema en cuanto a referencias de una guerra civil hablando violentamente sobre una guerra civil guerra civil guerra civil guerra civil guerra civil están hablando de una guerra civil guerra civil guerra civil guerra civil guerra civil este es el tipo de violencia que condujo al ataque del 6 de enero amigos tienen que compartir esto para que podamos despertar a las masas antes de que sea demasiado tarde ahora miren esto ahora esto es The View escuchen lo que ellos dicen el titular dice la anfitrón de The View dijo que la provisión de boletas electorales crea una imagen de una elección amañada y muchos verán a Trump como un mártir y tomarán las armas hermanos una guerra civil se avecina esto salió 2 de enero 2024 suéltenlo aquí está lo que yo digo aquí es que en realidad estoy de acuerdo con el gobernador Gavin Newsom y David Axelrod estos son demócratas liderando que dicen que esto realmente causa una división que es casi insuperable y como algo que llevó a algo malo yo no creo que la corte suprema vaya a sostener esto no van a anular no van a anular esto yo no creo que ellos van a apoyar esto yo creo que deben de dejar esto a los votantes yo creo que la división que esto causará lo van a ver como un mártir y será un paso más tenemos una nación que no quede en la democracia no quede en la votación piensan que todo fue manipulado yo creo que esto creará una visión de que esta fue una elección amañada hermanos ellos tomarán armas tomarán armas fue lo que dijeron están sembrando las semillas para otra guerra civil y amigos y noticias de última hora y cuáles son las noticias de última hora pastor el libro de la gran controversia junto con tu biblia es el libro de la hora sembrando las semillas reguen el libro de la gran conflicto a las personas muy bien inspiración continúa diciendo que esperen una guerra civil antes del tiempo de angustia tal cual nunca fue viene amigos viene ahora ¿dónde está la referencia bíblica para confirmar esto? esto es porque a continuación en el cuadro de descripción se proporciona un enlace diciembre 25 di el estudio bíblico completo para confirmar que se avecina una guerra civil y con eso en mente educación página 2 28 dice esperen una guerra civil esperen anarquía viene amigos tal como fue durante la revolución francesa y fue el papado quien sembró las semillas que llevaron a la revolución francesa en 1798 pero fue contraproducente y volverá de nuevo basado en las profecías de los últimos tiempos y estas personas se nos dice tal como fue en Francia así va a ser en América ellos se van a volver en revolucionistas señalando a estos líderes ustedes son los que nos están quitando nuestros derechos nos levantaremos con nuestras armas y no escucharemos el fin de eso sangre será derramada sangre sangre mucha sangre rodará por las calles de América tanta sangre tanta sangre hasta la boca del caballo eso está en la Biblia eso es tercera parte pero aquí está viene en camino dice aquí los andamios se tiñaron los andamios se tiñaron de rojo con la sangre de los líderes el reino del terror se le llamó no solo los sacerdotes y los deyes fueron asesinados sino que incluso los niños niñas bebés se avecina se acerca de nuevo derramamiento de sangre sí derramamiento de sangre ahí está amigos escuchen esto última oración una matanza general de todos los sospechosos de hostilidad hacia la revolución fue decidida ¿qué significa eso? significa que si tú no simpatizas con los revolucionarios te van a culpar como parte de su problema debes de tomar un lado entonces ¿cuál es el trabajo de preparación? todos necesitamos implementar las cinco claves de supervivencia volvamos al señor Assange y luego voy a cerrar él expuso la conexión de América y el Vaticano su plan para gobernar y esclavizar el mundo y el señor Assange tenía una plataforma que hoy llamaremos medios alternativos pero ellos deben de silenciar esa plataforma hermanos ¿sabían por qué quieren destruir los medios alternativos? ¿saben por qué? para que no haya protesta para que no haya iluminación esclarecimiento para que no podamos despertar las mentes de las personas ahora escuchen todas estas plataformas de medios si plataformas de medios tradicionales sembrando las semillas de nuestro problema para combatir el cambio climático para combatir la peste para combatir la pobreza es porque hemos permitido que los medios alternativos tengan voz según ellos estamos difundiendo información errónea por lo cual debemos callarlos aquí está escuchen intercambio de noticias falsas es muy común en redes sociales es alarmante algunos medios de comunicación publican estas mismas historias falsas sin verificar los medios intercambio de noticias falsas noticias falsas noticias falsas noticias falsas noticias falsas todos están compartiendo noticias falsas noticias falsas noticias falsas falsa información desinformación 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 están compartiendo desinformación están compartiendo desinformación desinformación muy peligroso extremadamente peligroso a nuestra democracia tremendo hermanos entonces somos peligrosos alerta adventista es peligroso aquellos que protestan somos peligrosos tal como dijeron de Jesucristo alerta adventista alerta adventista amados hermanos les ruego les suplico denle like hagan un comentario aunque sea pongan amén para que otros despierten antes de que sea demasiado tarde ¿por qué? porque muy pronto no tendremos esta oportunidad muy pronto no van a escuchar alerta adventista háganlo ahora mientras podemos hacer algo alerta adventista atalaya despierta porque la protesta continúa y la crisis está en la puerta y Jesús viene Maranata